Música Locales, dispondrán de un operativo sanitario por el cobro del ingreso familiar de emergencia. La Municipalidad de Paraná realizará cortes de tránsito en la puerta del correo, con sillas y un vallado especial. También se tomará la temperatura y habrá alcohol en gel. Quedó habilitada la actividad para las peluquerías en Paraná. La concurrencia de los clientes a los salones deberá realizarse solo con turnos acordados, con antelación y con la presencia de no más de dos clientes por hora. Es imprescindible reactivar la economía, dijo el Intendente. Suma de Voluntades realiza una colecta de frazadas y ropa de abrigo. Desde ayer y con la llegada del frío tuvieron gran cantidad de pedidos de distintos barrios y personas que se acercaron a la sede solicitan principalmente frazadas y ropa de abrigo. ¡Suscríbete al canal!